Bueno, la primera en un artículo que leí acerca de una entrevista que le hicieron a ustedes en España vi que este álbum tiene 10 canciones pero quedaron prácticamente hechas más de 40 quisiéramos, obviamente después de una larga trayectoria que ustedes por supuesto no tuvieron en sacar es sencillo si vamos a ver de pronto esas canciones en alguna otra propuesta ¿Qué tendremos también de Molotov después? Esa es mi primera pregunta y la segunda pregunta es un poco más relacionada a nuestro país estamos a portas de prácticamente cerrar la firma del segundo conflicto más largo en América y quería preguntarle si de casualidad Molotov estaría dispuesto a hacer una canción precisamente sobre ese tema Muchas gracias ¿La 1? ¿Cómo te salió la 1? No sé quién habrá contestado la respuesta se hacen muchos temas para seleccionar y hacer un disco a veces esos temas cumplen con, más bien no cumplen con lo necesario para ser parte de un proyecto a veces se guardan, a veces mueren incluso a veces canciones que están adentro de un álbum también fallecen en el camino de los sencillos que tocamos en vivo y no están en un disco Entonces tienes que expresar tu persona y por ahí guardar todo tipo de proporción el pinche nuevo reglamento del tránsito de México me afecta más que cualquier situación que pase en Europa o sea, bueno, no sabiamente, pero sabes hay cosas que afectan la vida pero no nos trata de componer como, es declarar lo obvio un poquito hay que seguir siendo como personalidad Eso se deja a otras bandas que se le dicen, no es más como regletón Sí, también yo creo que a veces es un poco de falta de ética opinar de cosas donde no estás empapado como que nos corresponde hablar de nuestros problemas porque los podemos comentar porque los vivimos ir a comentar a otro país situaciones locales pues es medio hasta falta respetir más bien lo que hacemos es que los problemas que tenemos acaban siendo universales al final del siglo sí, se acaban acaban habiendo empatía con la problemática local que es más bien, podemos hablar del concepto Hola, yo soy el gringo de Molotov los invitamos a que vengan al concierto mañana yo creo que era un huevo chido la banda de Rock Gordita Hola, ¿qué tal? Soy Mickey Webro, bajista de Molotov y les mando saludos a toda la gente que está escuchando Orbit the Rack, brr ¿Cómo les baila? Soy Tito de la maldita Molotov imitándolos mañana aquí al show en Bogotá después el show en Cali después el show y ya no sé si cambiaron de plaza bueno, ahorita les paso los datos bien de dónde cambiaron a los lugares donde vamos a estar exactamente pero bueno, es un pinche gusto estar por acá de nuevo que le caigan a la pachanga y hail, hail rock and roll ¡Gracias por ver el video! Gracias.